¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Bala! ¡Apá! ¡Apá! ¡Gol! ¡Apá! ¡Bala! ¡Suscríbete a Báclas y activar la campana con unión de explotaciones! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde lo ha? ¿Dónde? ¿Ok? ¿Puedo hacer un tindón? ¡Suscríbete! 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 ¡LG2, harus viene! ¿Losososos? ¡Suscríbete! Es muy activo No, no, no ¡Gracias! ¡Ciis! ¡Ey dede! ¡Ciis! ¡Biasa saja, basa saja! ¡Ciis! Jangan kayak waktu muncul cember ¡Coca, ¡Yay! ¿Apa Maksud? ¡Toto, TOoto, uya! ¡Ciis! ¡Lagi, lagi, lagi foto! ¡Jangan begini! ¡Biasa saja! ¡Begini! ¡Dipeluk aja, dipeluk! ¡Gini, gini, gini! ¡Ya, gitu! ¡Ya, gitu! ¡Hehehe! ¡Lucu, lucu, lucu! ¡Coba sekarang! ¡Ciiis! y y y y y y y y ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!